¡Ahhh! Camina conmigo un rato, no es solo y hablamos después. Y la suena de mis papados no están gastados y me viste pobre. Olvida lo que me enseñaron, no sirve a mi lado, que puedes perder. Si quieres hacer un subitrato, si aguantaste el paso, no me voy a regresar bien. Camina conmigo adelante, línea por donde debería seguir. Es fácil de hablar del pasado, un poco más complicado. ¡Oh, eh, oh, eh! Elige el camino correcto, o el camino más corto, el que creas mejor. Si quieres, hacemos un trato, si aguantaste el paso, no me vuelves a ver. ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Oh, 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 eh! Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, camiamos de pie Ven y sé fuerte y que la suerte no te falte Ven y camina conmigo, camiamos de pie